Con el máster Jorge de Marchi, hacemos una reflexión tranquila y serena de lo que ha dejado el Mundial de Taekwondo que se realizó en nuestra capital. Sigo soñando por el post-mundial, sigo viviendo todos esos momentos gratos, hermosos, que nos tocó vivir, valga la redundancia, durante cinco días inolvidable. Para mí que el Taekwondo es mi vida, mi pasión, dediqué mi vida a esto, haber vivido estas cosas en forma tan intensa durante cinco días sin parar, porque comenzamos el martes y terminamos el domingo. Todavía me quedan las secuelas, lindas secuelas, de todo lo que pasamos. ¿Qué fue lo que más le gustó? El cariño a la gente, la convivencia, haber entendido que más allá de que estamos alejados de muchos otros países que vinieron de otros continentes, el Taekwondo hace posible que todos pensemos la misma forma, vivamos la misma forma, todos fuimos felices. La convivencia, la interacción con miembros de Gales, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de los países de Sudamérica, los estadounidenses que a veces tenemos una mirada que son un país un poco frío, un país potente. Bueno, son seres humanos como nosotros y tienen sus gustos, sus cariños, sus afectos y eso se vio en el mundial. ¿Cómo se fueron esas delegaciones? ¿Con qué impresión? Muy conformes, muy contentos y la verdad que en esto hay que darle una calificación especial a toda la correntinada, todos los correntinos. Ellos se fueron muy conformes con la atención de Corrientes, desde el choripán que compraban en el Parque Mitre, el chipán bocá, la atención en el estadio, del personal del club, del bar, del restaurante, de los taxistas, de los remiseros, de la atención en los hoteles, nuestra atención, por supuesto. Lo mejor que ellos se llevan, dicho por ellos mismos, es la calidez y la atención que tuvieron de todos los correntinos en cada lugar que estuvieron. La presencia del gran Máster Wang Wanzu significa que Jorge de Marchi está haciendo las cosas bien, es un apoyo para su gestión. Sí, más allá de que este fue un mundial hecho por muchos argentinos, obviamente que nosotros tuvimos un merecido reconocimiento especial de parte del gran Máster y lo que él diga es palabra santa y sus palabras fueron de reconocimiento y elogios y que para mí eso es demasiado.